En primer término, lo que tenemos ahorita ya muy presente, pues es el viernes que tenemos los consejos técnicos escolares, donde la organización en cuestión de asistencia de los niños sigue siendo la misma, ¿verdad? Habrá para los niños suspensión de clases, los docentes se concentrarán en sus respectivas escuelas para revisar las orientaciones que vienen precisamente sobre este consejo escolar. Ya no se llama guía, porque precisamente ya no es una guía a seguir por parte de los docentes, sino que son orientaciones para que los docentes, en base a ellas, hagan sus aportaciones respecto al desarrollo de la escuela, respecto a cómo ven su centro de trabajo, que compartan las problemáticas que tienen en ese centro de trabajo, principalmente las pedagógicas.